El expresidente de la Corte de Cuentas de la República, Hernán Contreras, llegó hoy a los juzgados para ser notificado de los delitos de los que está siendo acusado por la Fiscalía General de la República. Tenemos el reporte completo a continuación. El expresidente de la Corte de Cuentas de la República asistió al juzgado octavo de paz, donde fue notificado sobre el proceso judicial que el Ministerio Público abrió en su contra. Fiscalía lo acusa de incumplimiento de deberes y falsedad documental agravada. Según las investigaciones, favoreció al expresidente Elías Antonio Saca con auditorías irregulares de los gastos reservados. Hay una serie de cajas que se han presentado que son toda la información que estaba en el juicio del señor Saca por las, ¿cómo se llama?, las famosas auditorías en casa presidencial. Por ahí viene desarrollando la falsedad. Quien conoce la ley de la Corte de Cuentas sabe que los presidentes de la Corte de Cuentas no hacen auditorías. El presidente puede ordenar auditorías y está dentro de la ley de la Corte de Cuentas esa. Y efectivamente hay una copia de lo que constituiría la orden, digamos, pero es una copia de todas las auditorías. O sea, el presidente le ordena al jefe de auditoría que realice una auditoría. Eso es todo lo que hay. La Fiscalía ha solicitado la detención provisional contra el exfuncionario. Aseguran que tienen las pruebas suficientes para sustentar los señalamientos. Uno de sus principales testigos es Alfonso Bonilla, excoordinador del Ente Contralor, quien reveló durante el juicio contra Saca que Contreras ordenó una auditoría de la partida secreta obviando los procedimientos de ley. Esa persona fue sobreseguida a petición de la Fiscalía hace dos semanas. ¿Y a qué se debió? En el quinto de paz. Es un sobreseguimiento definitivo para esa persona pedida por la misma Fiscalía General de la República. La audiencia inicial está programada para el próximo jueves a las 11 de la mañana. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hecho.